6-2-2-2 Ay que rico La locura a Oriente Ay que rico Estas son famositos del barrio HD Ay wey Ay que rico Sigo siendo el malo No, 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 no Marihuana No, no, no Marihuana No, 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 no I'm a little boy A big take Marihuana 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 Mucha marihuana El retorno, papá Ahora vamos a ver esto Marihuana La locura, oyente Estás en Famositos del Barrio HD Fuma 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 Fuma